Me interesa muchísimo lo que está haciendo Pedro. A mí me parece además que Pedro está haciendo lo que quiere. Es decir, que eso es un lujo, ¿no? Un lujo porque hace verdaderamente rueda todas las semanas que quiere rodar, hasta que no está como lo quiere, no se siente para nada presionado, lógicamente, por la producción, porque él mismo produce sus películas. Yo creo que Pedro está madurando como persona y por lo tanto su obra también va con él. Es parte de su vida, parte importantísima además de su vida. Con lo cual yo creo que, bueno, que lo que digamos su madurez o parte de su madurez que empieza ahora probablemente, ¿no? Está en esta película. La piel que habito yo creo que es la película más, a ver, comprometida de Pedro. Es la que al ir más hondo, más profundo, algo que verdaderamente escapa un poco, digamos que a lo habitual, ¿no? De lo que podemos ver en otras películas. Se escapa de todo eso, siempre se ha escapado. Ha sido un transgresor desde el principio, una persona que cuando apenas había color, ese color lo ponía él. En definitiva, ha sido siempre una persona con muchísimas ideas, muy variadas, y con una forma de contarlas también muy especial. O sea que, ¿cómo veo yo la película? La veo en ese momento, es decir, en el momento más claro de alguien maduro, un creador que se enfrenta a una película difícil, pero muy difícil, que da un salto más hacia adelante, un salto en el vacío, pero que corresponde exactamente a sus sentimientos en este momento, a lo que quiere hacer. Y lo ha hecho, y a mí me parece que lo ha hecho con un talento extraordinario. Vamos a ver, yo creo que la película, primero, empezando por el principio, la película es absolutamente al modo variana, absolutamente al modo variana. sus obsesiones, la maternidad, que para él está en casi todas sus películas, la relación materno-filial, su parte de, digamos, del encuentro de los personajes, de unos con otros, a dónde lleva esas relaciones, a dónde puede derivar algo que aparentemente empieza con algo más o menos habitual, como es Antonio, dando una conferencia en una sala de médicos. Yo creo que Pedro, es difícil que deje de ser al modo var, o sea, porque tiene todo dentro y todo su cine transpira, su historia, su mundo, sus obsesiones, ya he dicho, su forma de entender la vida, de entender la vida. Y en esta película, que quizá los que dicen eso, es porque ven menos color, menos, en fin, lo que sea, es que no han seguido la trayectoria de Almodóvar, porque Almodóvar está ahí, como ya he dicho, todo, y luego tiene algo que quizá, desde el punto de vista cinematográfico, te pueda recordar a otros planos, a otras secuencias, a otros momentos de su filmografía. Eso lo que demuestra es que es más Almodóvar que nunca, pero es verdad también que es que cuando hay algo que le gusta, a él no le importa repetirlo, es decir, no le preocupa. De hecho, lo dice, o sea, cuando hay alguna secuencia en una película que no es la suya, de Douglas Herk, o de otro director que le guste, que le interese especialmente, probablemente va a coger lo más barroco de ese momento y de esa historia, pero lo hace a conciencia. Y si me atan con una servilleta, ahí es donde entra la parte más, digamos, más rocambolesca de Pedro. Pero es que, ¿con qué otra cosa te va a atar una persona que te quiere atar en una cocina, como no se vaya a buscar una cuerda? ¿Entiendes? O sea, que tiene toda una lógica aplastante, o sea, y me ata en una silla porque es lo que tiene allí. O sea, que está todo explicadísimo, hace falta verlo, claro, pero está ahí. Primero leí el guión, naturalmente, ya de entrada, cuando me dijo Pedro que me iba a llamar, que había además escrito ese personaje pensando en mí, porque en la novela no existía, no sé incluso si era un hombre el criado, no lo sé, no me acuerdo. Te digo, yo no lo he leído, pero bueno, alguien me lo comentó. Ese personaje resulta que era un hombre en la historia, en la novela. Me enfrenté a ello con la complicidad que mantiene conmigo cada vez que hacemos un trabajo Pedro y yo. Pedro tiene una gran exigencia. Las actrices y los actores que trabajamos con él sabemos que tenemos que entregarnos, pero a corazón abierto. No te permite ni una frase en la que diga no, me lo creo. Esto, te falta algo, y ese algo es verdad que te falta. entonces me enfrenté a Marilia confiando, creyendo y sintiendo que era un personaje distinto a todo lo que había hecho y que eso me daba una oportunidad extraordinaria primero de volver a trabajar con él y luego de hacer un personaje que no había hecho nunca. ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, yo creo que cada experiencia con Pedro es distinta. O sea, tú puedes tener una gran experiencia con Pedro incluso saber o conocer. Yo recuerdo un día que ensayábamos con Antonio y que llevábamos bueno, Antonio 20 años en trabajar con él, yo 10, desde todo sobre mi madre y que a la salida del ensayo Pedro, Antonio y yo nos mirábamos y decíamos esto se nos había olvidado, o sea, se nos había olvidado el intercambio de opiniones y de ideas que nos daba Pedro y decíamos que se nos había olvidado porque pocas veces encuentras a alguien tan exhaustivo en darte claves para los personajes. De Pedro siempre hay, de sus películas siempre hay algunas frases que se quedan casi en el inconsciente colectivo y te lo dicen por ahí cuánto tiempo hace que no me como yo una tal o existe alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro pero me lo dicen muchísimo es decir, que se quedan en la gente y supongo que no solo mía sino de Carmen de Cecilia sí, tiene todo eso Marilia es un personaje que siente la culpa una culpa que no muestra pero la tiene ahí la tiene ahí piensa que eso que ha salido de sus entrañas es porque ella está loca o sea, ha podido pensar muchas veces que está loca por llegar a donde llega por tener los hijos como los tiene por una serie de circunstancias que hacen que ella llegue a decir esa frase tremenda Pedro buscaba alguien que vinieran tanto Antonio como yo de un de un país que no tuviera nada que ver en cuanto a nuestra digamos nuestra cultura es decir una cultura nacional católica etcétera etcétera eso no lo quería para nada había que salir de ahí quizá porque entonces hubieran surgido otros problemas desde el punto de vista de los personajes ¿no? se hubieran ido por otro lado él quería desde el principio que vinieran de Brasil Brasil le gusta mucho de hecho hemos pasado en Brasil varias temporadas ¿no? en casa de Caetano Veloso que es amigo le gusta mucho Brasil ¿a quién no le gusta Brasil? ese mundo lleno de vida lleno de color lleno de... hay una mezcla ahí de religiones y de culturas y de cosas que a Pedro le interesaba para esta historia mucho ¿no? 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 Gracias por ver el video